Tristemente se ha confirmado un nuevo error en Windows 11 22 H2 Si, se están realizando las transferencias de archivo Vámonos con esa intro Y comenzamos Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer Y ojo, porque tienen magníficas licencias y están iniciando con todo el mes de octubre Y si, hay que destacar que tienen ya el evento de otoño Con el cual puedes adquirir cualquiera de las licencias de Windows 10, Windows 11 Office 2021, 2016, 2019 Y puedes aplicar con cualquiera de ellas el código de descuento Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción MTS20 Agregas al carrito, aplicas el código de descuento Métodos de pago totalmente confiables User Center, ubicas tu licencia, la aplicas Y de este modo tienes una licencia completamente garantizada Y un sistema completamente genuino Así es que, dicho esto, vamos a comenzar Pero hay que destacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción Para que puedas ahí ubicar todas tus licencias de Windows 10, Windows 11 Y los diversos productos que tiene la plataforma de CDK Offer para ti Y hay que destacar que CDK Offer siempre está pensando en ti Por eso ha lanzado este evento de otoño Enlaces abajo en la descripción y también en comentario fijado Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar Nuevamente, sean bienvenidos a un boletín informativo Nuevamente, soy portador de malas noticias en referencia a Windows 11 La última actualización 22H2 2022 Update Que ya sabemos que se lanzó hace un par de semanas Y hay que destacar que, si bien es cierto, se lanzó Y no había ninguna clase de conflictos Tras su lanzamiento, hay que destacar que poco a poco Trascendieron los días y se fueron enmarcando varios errores Microsoft lo fue confirmando Y Microsoft de hecho ya reveló un nuevo problema Con esta actualización de Windows 11 versión 22H2 Y en específico, déjame decirte que vamos a entrar ya al grano Porque este error afecta los archivos con un tamaño de varios gigas Llegando a reducir la velocidad de la transferencia hasta un 40% Si, lo has escuchado bien Hasta un 40% en la transferencia de archivos Y de hecho, NetPile, gerente de programas en el grupo de ingeniería de Windows Server Confirmó este error en el blog oficial de Microsoft Detallando que la caída en rendimiento en 22H2 Se da cuando se copian archivos más grandes Desde una computadora remota a un equipo con Windows 11 Así es que déjame decirte que vamos a entrar un poco al grano Porque hay que detallar cómo se especifica este fallo Y según Pile, un archivo grande de varios gigas Puede ver hasta un 40% menos de rendimiento a través del SMB Y hay que decir que es el Service Mesh Bloss Que se refiere al protocolo de red Que permite compartir archivos, carpetas e impresoras En una red local entre equipos que utilizan Windows Así es que al copiar el mismo archivo en una máquina Que no tenga la actualización 22H2 No se vería este problema Pero sí cuando tienen la actualización 2022 update Así es que Pile también detalla que hay una solución alternativa De hecho es usar Robocopy o Xcopy Con el parámetro de SlashJ Lo que debería restaurar el rendimiento de la versión anterior de Windows 11 Y de hecho todo se detalla en el blog Ya lo estarás viendo un poco de detalle Te lo voy a estar dejando abajo en descripción En el blog se menciona que el problema no es el código SMB Aunque es la situación más probable donde se puede notar el error Sin embargo se detalla que un usuario podría encontrar la misma ralentización Al intentar transferir archivos de manera local de gran tamaño Llámese de algunos a 5 GB por ejemplo Al transferirlo de forma local También está presentándose este problema Con una tasa de transferencia por debajo del 40% Y hay que destacar que tristemente Este no es el primer problema registrado con esta actualización Porque apenas en septiembre Jugadoras reportaron las caídas de FPS Parpadeos y otros errores de rendimiento Tras haber subido a la versión 22H2 Así es que también de hecho la compañía Destacar que reportó que existen conflictos Con algunas impresoras Por lo tanto ahí está sin duda Microsoft no nos ha vuelto a fallar Nuevamente existen problemas con actualizaciones enormes En referencia a Windows 11 Así es que pues es muy triste Debido a que las actualizaciones de Windows A menudo tienen problemas En sus primeros días Muchas personas optan por esperar Para actualizar Y de hecho en una encuesta realizada Recientemente por Windows Central Solo el 43.17% Si instaló lo que es Windows 11 22H2 Y todo el resto Aún sigue manteniéndose con Windows 10 O con Windows 11 en la primera versión Así es que pasan los días Y siguen aumentando la cantidad de errores presentes En esta nueva actualización para Windows 11 Pero no todo son malas noticias Porque recientemente se lanzó una actualización Para Windows 11 Es la KB501.7389 Y entre ellas se resolvieron algunos conflictos Que se presentaban tras el primer anunciado De la versión 22H2 Microsoft solucionó un problema Que se crea una cola de impresión duplicada Se solucionó un problema Por el que los usuarios no podían descartar La pantalla de bloqueo Se solucionó un problema Por el cual el funcionamiento de PIN File Name Podía perder memoria Se solucionó un problema Que afectaba a Robocopy Se solucionó un problema Que acusaba de error en OneDrive Se solucionó un problema Que provocaba una fuga de memoria En montar una unidad de red También se solucionaron problemas Que afectaban a los perfiles de usuarios Intinerantes Cuando esto sucede Algunas de las configuraciones no se restauraban Y bueno, de hecho Solucionó varios errores Y varios conflictos Sin embargo, entre ellos No figura este tremendo error Al transferir archivos de manera local O a modo red Así es que al copiar un archivo pesado En un archivo grande En Windows 11 22 H2 Si, ya está confirmado Se están ralentizando hasta un 40% La tasa de transferencia Por lo tanto Es un tremendo error Un tremendo fallo Déjame saber puntualmente Si has notado más problemas Con esta actualización Porque es muy probable Que cuando se lance la actualización De el martes de parche Bueno, se corrijan varios errores Y recordemos que siempre que se confirma un error Microsoft está 100% obligado A repararlo Y obviamente a lanzar Una actualización emergente Así es que no es de esperar Que en el primer martes de parche Se lance una solución Para este tremendo fallo Así es que Así es que hasta aquí Te estaré dejando Esta nota informativa Muy triste Muy problemática Con referencia a Windows 11 En su más reciente actualización Nos veremos hasta la próxima Más astutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!